Hablamos ahora del documental Diciembre, que estrena, co-dirigido por Alejandro Bercovich y César González, que gira alrededor de los eventos trágicos sucedidos en diciembre del año 2001 en Argentina y lo hace con una mirada política, social y económica, a través además de testimonios de algunos de los protagonistas de esa época, como Eduardo Duvalde, Carlos Rucauf, también Guado de Pedro, Daniel Haddad y además muchos vecinos del barrio Carlos Gardel. Donde se puede ver mañana a las 21 horas en la Plaza de Mayo, el lunes a las 23 horas se va a poder ver por nuestra pantalla, la televisión pública, además se va a proyectar en el Centro Cultural de la Ciencia, el martes se va a poder ver en el Complejo Cultural de la Ciencia Art Media y al mismo tiempo va a ser proyectado también el martes por C5N. Ahora compartimos testimonios de uno de sus directores, Alejandro Bercovich. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¡El Estado de la Ciencia! Para mí diciembre de 2001 fue el despertar hacia la política, hacia la intervención en la sociedad. Bueno, esto ya es un descontrol, es una locura, es una locura. Le están tirando balas de goma a los manifestantes. ¡Pablo! ¡Pablo! Ahora, en este momento de crisis, valía la pena más que nunca recuperar esa historia para aprender de ella y volver a procesarla a la luz de esta crisis. Eso es lo que hicimos con César González en esta película que, me parece, por primera vez, ofrece ciertas perspectivas. Habla Eduardo Dualde, habla Nito Artaza, habla Cristian Colombo, que es una voz que se mantuvo casi oculta desde aquel momento, pero sobre todo habla el barrio y la calle. Este es uno de los dos supermercados que saqueamos acá en el barrio. Se escuchaba un ajite. Vamos, 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 era... ¿Qué es lo que se lleva? ¡Dame el cariño, porque no tengo para comer! Vamos a hacer una función el 19 de diciembre a la noche, a 20 años de aquella noche, en la Plaza de Mayo, con un montón de organizaciones que también van a evocar a su manera ese momento. Y después va a haber una premiere más formal el martes 21. Y esperamos que lo puedan ver pronto, tanto por televisión, como a través de las plataformas. Ellos que cayeron en Plaza de Mayo a mí me enseñaron un montón. Que cuando el pueblo se cansa y dice basta, la única manera es salir y pelear.